... Uno de los trenes estrelló contra otro, yo venía en el que venía detrás, se siente una estampida, un golpe muy fuerte, es básicamente eso. ¿Y qué le ha pasado a usted? ¿Está bien? Voy al médico, justamente me hagan radiografía. Pues sí, estaba tranquilamente con el móvil y de repente he escuchado un sonido fuerte y el golpe, y me he dado contra el asiento que tenía al costado, las mujeres que también estaban al lado mío se han caído encima mío del golpe, y bueno, al principio ha sido duro porque no sabía lo que estaba pasando. Y después han venido los mozos, los bomberos, todo el servicio de emergencias, y poco a poco ya hemos ido saliendo del tren, luego hemos hecho una cola para podernos visitar, y finalmente ya nos han visitado, me han dicho que está todo bien, pero que si quiero y puedo, puedo ir al CAP y nos harán una segunda revisión.